No, 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 no Con tu mano, mi mano, de todo Estabamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Tirar tu pantalla, abre la medalla Toda el caída, y miendo tu cintura Tu le coquetea, tu le entra por el peor Le doy contento, cada ruta al que te doy Le doy contento, cada ruta al que te doy Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos pa' la playa, pa' la playa, que rico te tiende Y vamos a criticar, volvó a la cosa chichorreal De chichorro, chichorro, paraguado Una medalla Vamos pa' la sequía, mi amigo Compadito, trajo esta andría Pa' que te suelte Compadito, porque va a vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lejos a tu choque, coquitos Y como dices, confío, vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pa' que te suelte No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra tu pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, teniendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra tu pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, teniendo tu cintura Tú le coquetea Y me corta duro y me duro Lento y contento y 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 ¡Gracias por ver el video!